Esta lección de hoy es una lección aparte del curso, del curso de mitología, y de las cuales hemos visto la segunda parte, nuestra alza la síntesis de la tercera parte. Hoy vamos a hablar de humanismo en general, pero lo vamos a hacer aprovechando los datos que tenemos de las mitologías. Y creo que el sistema mejor que podemos usar para que nos salga una visión humanística del humanismo y habrá un paréntesis ya, se puede hablar del humanismo no humanísticamente, no lo olvide, ¿qué pasa? Se está hablando hoy no humanísticamente del humanismo y por eso está despestuñado cierto humanismo y se puede y se debe hablar humanísticamente del humanismo, realmente no se puede hablar del humanismo más que humanísticamente, si es fiel al tema, está claro y es lógico. Pero lo que vamos a intentar, pero yo creo que lo vamos a hacer. Desde dos cabos, desde el principio hacia el fin, recogeremos datos que poseemos de otros años, de este año en la mitología, y luego vamos a sumarlos, pero a sumarlos yendo hacia el fin, o mejor dicho, todavía, caminando desde el fin hacia atrás, o hacia adelante, hacia acá, para que nos encontremos en la vida. Usted va a entender el método que voy a usar en la medida en que lo voy a usar, puesto que no es fácil, en una sola lección, dar una idea de lo que es el humanismo trascendente. Y empecemos, pues, con la idea. Primero, humanismo. Me siguro que puedo correr mucho. Humanismo es... Ya estamos en la línea. No lo vamos a dar. Humanismo es todo tratado o comportamiento de lo humano. De lo humano. Tratado o comportamiento alrededor o sobre lo humano. Humanismo viene de humanus y humano viene de homo. Por tanto, todo aquello que toca al hombre de alguna forma, toca al humanismo. Y el humanismo, si se entiende como ciencia, sería la ciencia de hombre. Pero eso está mal, puesto que el humanismo no es fundamentalmente una ciencia, sino un comportamiento, una forma de entenderla. Vamos a intentar limitar los primeros puntos que estamos exponiendo. Pongo en latín homo, que es el fundamento, el hombre, que estamos viendo nosotros, y decimos que de homo viene humanus, y por tanto, el humanismo, o humano, no humano. Y que este humano da como ciencia el humanismo, como puede haber, por ejemplo, pues, comunismo. Puede ser cristianismo, pura ciencia, o un comportamiento. Si hablamos de ciencia de hombre, será fácil de vivir. Pues la ciencia de lo humano, la ciencia de lo que es el hombre. Y el comportamiento. El comportamiento, pues, es un comportamiento, una forma de actuar, de ser a tenor de lo humano. Pero ahí estamos en el primer problema, y que es lo humano. Entonces, lo humano es lo que atañe al hombre, y que es el hombre. Primero, parece que hay demasiada gente que lo tiene muy claro. No es nada claro lo que es el hombre. Absolutamente nada. Lo que es una piedra puede ser más o menos claro, pero no es en definición. Pregúntenle ustedes a un geólogo, y más o menos, supongo, que es algo que es una piedra. O pregúntenle ustedes a un, no sé, un botánico, y sabrá más o menos lo que es una lluviera. Cuando a un humanista se le pregunta lo que es el hombre, siempre partirá. Bueno, es que el buen humanista nunca partirá de una definición. Yo he dicho ustedes cuando he dicho, ya estamos en la definición, ya me he ido diciendo. No, porque el hombre todavía no va a pesar de nada. Es un pájaro que no hemos donado en jaula. O si se quiere, es una mariposa que todavía no tenemos en el museo con el alfiler puesto en la espalda, a punto de ser observada, o en punto de ser troceada y analizada parte por parte. El hombre no está en la jaula. ¿Qué quiere esto? Quiere decir que el hombre es un ser, esto está dicho aquí, de interacción. Este hombre, le pongo aquí para cerrar un curso, él empieza un curso o círculo, o círculo, hacia acá. Esto se llama, a esta hora se llama la cultura, o murio, o saber. Y esta cultura sube, inicia un curso o un círculo que llega hasta el hombre. Entonces, el hombre que recibe el empuje de esta cultura, ya no es el hombre que desató el empuje hacia esta cultura. Y como esto es circular e interminable, cada vez el hombre arroja más hombres en la cultura. Esto quiere decir, cuanta más humanidad hay, teóricamente, está claro, cuanta más humanidad hay, más la humanidad arroja cultura. Y por tanto, cuanta más humanidad, más cultura. Y cuanta más cultura, más hombre, más humanidad. Luego, cuantas más culturas han pasado antes que yo. Han hecho que yo sea más hombre que no sería sin las culturas que antes que yo han pasado. Y si ustedes me cogen a mí, estoy aquí, y me van quitando culturas. Por ejemplo, quitan de mí todo lo que ha dejado en mí, en mí esto cualquiera de nosotros. Lo que ha dejado en mí, la cultura romana, quítenme. La cultura cristiana, quítenme. La cultura neolítica, quítenme. La cultura padreolítica, quítenme. Y vean ustedes cómo es de hombre, al cual lo hemos tocado. Lo hemos guardado. Intenten ustedes a eliminar de ustedes lo que es cultura romana. Ahora mismo no hablaríamos castellano, que es lo que pasa. ¿Verdad? Quítenme ustedes lo que es cultura neolítica. No estaríamos aquí ninguno. Porque hemos venido a todos, o casi todos, por nuestro abuelo, sobre ruedas, las ruedas. Entonces, la rueda del mundo, la rueda. Ahora mismo se paraliza todo el mundo. ¿Cómo? La rusa es para ganar. Porque no estás con ruedas. Pero aunque por debajo del hombre le vayas cegando la hierba que pisa. Este hombre se hunde poco a fuego, no le toca a fuego. Así que la cultura, a través de este hombre, este hombre es hijo de todo, este montón de cultura. Y si a este hombre le pudiéramos poner, además de la romana que le hemos citado, se la ponemos. Además de la cristiana, se lo pudiéramos poner. Además de la neolítica, se lo pudiéramos poner. Además, le pudiéramos poner la cultura del siglo XXI, saliendo a la piel. Y la del XXII, este hombre, al cual no hemos tocado, que soy yo, no sería pezón. Si yo tuviera ya ahora la cultura del siglo XXII, yo sería totalmente pezón. Así que hay una interacción, se llama humanismo circular, entre el hombre que crea cultura y la cultura que crea hombre. Y ahora nos vamos a preguntar, y entonces, ¿qué es el humanismo? La historia o el comportamiento, la ponen en serie de las palabras que estamos ahí volando. La historia, el humanismo, es el comportamiento, la historia de las culturas o del hombre. Cuando hablo del hombre, hablo del hombre o de la cultura que hace al hombre. Y cuando hablo de la cultura, hablo de la cultura o del hombre que hace la cultura. Sin hombre no hay cultura, pero sin cultura no hay hombre tampoco. El hombre nació ya culturalmente. Por eso una mini cultura desde los óngilos que se originaron. Ya vino con algo añadido a lo humano. O por lo menos algo que hizo que fuera específicamente humano. Es cultura. No diremos de otra manera todavía. Para creamos lo delicado que es entender la circulación. Es la rotación de la cultura y del hombre o del hombre y de la cultura. Acabamos de decir que el hombre sin la cultura o con un trozo de cultura menos que el que tiene no sería el hombre que es. Y que con una cultura más tampoco sería el hombre que es. Pero hagamos una pregunta. Si apeláramos sobre esta experiencia, todos ustedes seguramente saben lo que es el hombre, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre, ¿de quién hablamos? Ustedes están pensando que estamos hablando de nosotros. O ponlo. Logramos hacer un intento de introspección. Cuando hablamos del hombre, ahora, el humanismo es la ciencia y el comportamiento del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Este está pensando? Acudo a lo que acudo a sí. Supongo que ustedes pensamos que somos el profesor de resucitar a nuestro progenitor de antes de los milones. El cabernícola, el cabernícola, con los amigos, con los árboles, con los hospitales, con el cabalín. El cabernícola, un abuelo nuestro, no hablamos de otra cosa. Mi abuelo, de hace dos años, nos hablaba. El cabernícola, era un cazador, no sabía pensar dos ideas cívicas. Pensaba una idea, comer, con listos, cosas, cosas. Y un aspecto que no se sabe. El cabernícola, supongo que yo. Y yo me lo traigo aquí, a lo que he tomado hace dos años, y me lo coloco al lado. Autológico. Ese asustante es una cosa. A ese otro. Tan feduro, y tan erizado, y tan animal, y tan repugnante, y tan poco parlante, y con tan pocas circunvoluciones. Por lo menos, circunvoluciones en el uso, casi ninguno. Y le preguntas a este abuelo. ¿Quién es el hombre? Si él puede contestarse, mira. Si se dice así, todavía no hemos caído, no se dice. Estamos viendo ahora solamente el aspecto. Un abuelo mío de hace dos millones de años, el humano recién aparecido, aquí dentro. No solamente sería peligroso, sería espantoso. Y sin embargo, ese es el hombre. Es un hombre. Y yo, que le lo miro, por algún abuelo que le vea, digo, me da estrés. Si no puedo hablar con él, si no le digo, pues eso no se puede. Si encima, y me huele mal, es que me caigo a su lado. ¿De acuerdo? Yo soy de loco. Fíjense, que entre el abuelo de hace dos millones de años y yo, hay una diferencia. Una diferencia fundamentalmente cultural, y aquí la diferencia de él. El abuelo mío hace dos millones de años es un hombre, y aún sin cultura. No ha pasado por encima de él, enriqueciéndole, ninguna cultura. Yo soy el mismo hombre con, con mi veintiuna cultura. Que me ha dicho. Pero lo pregunto. No seamos tan guapostos del siglo XX. Y en vez de ir para atrás, vamos para atrás. Si cojamos un hijo nuestro, del siglo XXV. El rey tiene dos años. Lo sabemos en que lo ponemos. Que sea el rey, ¿no? La diferencia entre yo y mi sucesor dentro de quinientos años es mayor, será mayor. Pero las cosas van como tocan. Que la que hay entre yo y mi abuelo dentro de dos millones de años. Otra vez la pregunta. ¿Quién es el hombre? Si le preguntas a mi nieto dentro de quinientos años ya. Vosotros sois gallinas mirando largo. Mirando largo. Los hombres somos nosotros. El tema de la cultura que estamos queriendo estudiar. Están complicados. Que como ven, nos lleva a una definición del hombre. Yo estoy diciendo. Bueno, no lo he dicho. Pero lo estoy pensando. Que mi abuelo de hace dos millones de años. Comparado conmigo. No es un hombre. Esto es un asco. ¿Qué da definición? Bueno, si me apuras, sí, es hombre. Pero, oye, es que el fármulo de tres años es más hombre que mi abuelo. ¿Cuándo tenía? Cincuenta. ¿Ves? Entonces, si me apuras, sí que es un hombre. Pero, prácticamente, esto no es hombre. ¿Y el tiento nuestro dentro de mil años más? ¿Qué dirán? Si me apuras, los del siglo XX acababan de repusnar. Ya no repusnaban, pero, prácticamente... No, si ahí estamos. Estamos en la definición. Y dirán. Oye, los hombres del siglo XX ni manejaban yo que sé. No sé cómo serán ustedes dentro de mil años. Pero van a decir tantas cosas dentro de mil años que nosotros no sabemos que no. No se puede decir que los hombres del siglo XX hubiesen amanecido, se hubiesen asomado a la altura de lo humano. La altura de lo humano ha aparecido por primera vez con nosotros en el año, pues eso. En los mil quinientos, cuatro días. ¿Verdad? Y esta gran duda no sobre si acepta que nosotros, nosotros, seamos solo hombres. Esa es la definición. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Recuerda que un año, en el acto que es impresionante, aunque ya pasó de moda, en el sol del futuro. Cuando dice... Ahora ya no es verdad. Son cuatro, cinco años. Voces. Cuando dice que... Yo... Yo, allá del siglo XX, no somos los guapos de la quinta, sino más guapos, van a partir del canto. Yo, cuando viví, me situé en el corazón, en el centro de la historia. Yo ocupo la mitad de la historia humana. No, no, no. No, no, no. Eso es lo que decía... Esto es lo que decía, Toffer y él, ¿verdad? Esto quiere decir, sencillamente, que... Pónganle, en los dos millones, al hombre mínimo, hasta de hoy. Entonces, estos son dos millones de años, y estos son los años que tú tienes, pues, 30, 30 por 50 y 50. Entonces, supongamos que son dos millones de años, hasta aquí. Y tú tienes 50 años, y te has visto tanto, ha pasado desde que tú naciste, ha pasado esto. Y antes que tú nacieras, pasó por esto. Es mucho más evidente que esto. Dice, Toffer. Yo, hace 50 años nací en el centro de la historia. ¿Qué quiere decir? Que este punto ocupa el centro de la historia. Antes que yo naciera, sucedieron más o menos las mismas cosas que han sucedido desde que yo nací. Desde que yo nací, en 15 años, han pasado tantas cosas como habían pasado en dos millones de años. Yo creo que ya no es verdad, pero ahora ya no es verdad. Ahora, en cinco años, pasan más cosas que pasaron en dos millones de años. Entonces, este punto hay que moverlo para acá, por ahí. Pero lo que entiendo es la historia, porque esto parece que es tan desplazado, pero cuando se interpreta se entiende, ¿no? Es de poquito de historia. Está intenso como todo este. Estoy en la mitad. Si tengo 50 años, yo he visto tantas cosas como vio mi abuelo, y mi abuelo fue la fila de mis abuelos en dos millones de años. Cualquiera de nosotros solo ha corrido más kilómetros que todos nuestros abuelos juntos. Y no solo ha corrido más kilómetros, ha conocido más mundos, se ha desplazado más en la tierra que todos nuestros abuelos juntos. Eran sumantes, eran pastores, y corrían sus kilómetros, pero no miles de kilómetros. Nuestros abuelos anduvieron hasta el siglo pasado a uñas de camello, o de burro, o de caballo. Por tanto, la velocidad de 20 a 30 kilómetros, 40 o 50, girando datos, por hora que era el máximo, hasta hace 100 años. Aprecio la locomotora. La locomotora corre a 50 o 60. Pero desde hace 7 u 8 años, como ustedes, las cosas se han disparado geométricamente. O sea que necesitamos 2 millones de años para alcanzar los 50 por hora. Desde que alcanzamos los 50 por hora, hasta hoy, hemos pasado con los cien y los cohetes. A 70 mil kilómetros por hora, a 150 mil por hora, no los aviones, sino los cohetes. Lo cual quiere decir que en 100 años hemos multiplicado cientos de veces la velocidad que estuvo parada, estable, durante 2 millones de años. Y ha sido sucesivamente. Cualquiera de nosotros solo hemos pensado más, cualquiera de nosotros solo, que todos nuestros abuelos juntos. Entonces, volvemos a la pregunta. Todos nuestros abuelos juntos no pensaron lo que yo solo he pensado en mi vida. Pero yo solo, soy tan hombre como todos mis abuelos. ¿Dónde está la definición de hombres? Así que, yo solo sé tanto más que cien millones de hombres. Entonces, vamos a ver. Tú coges mi saber y lo divides por cien millones de veces que queda. Y es lo que sabe cada uno de mis antepasados. Más o menos. No sabe nada. Eran tontos de la pirote. Y eran hombres. No pensaban ni hablaban. ¿Qué es el hombre? Telar se atrevió. Telar se atrevió. Como ven, estamos haciendo sintesis. Telar se atrevió a decir que el hombre que, bueno, durante 2 millones de años, digamos que se mueve casi casi a ras de suelo, porque la cultura, pues, cabernícola, no crece, hace que llega, digamos, el meso víctico, empieza a despegar, despega poco, levanta lentamente, pero quiere que el neovíctico ya despega más rápidamente. Pero las culturas de nuestros, durante 5 mil años, ya despegan rapidísimamente. Por tanto, digamos que el hombre, por aquí es por donde se ve un poco la altura del hombre, pero por aquí en realidad, pues, está siempre repitiendo las mismas cosas y apenas está en paso en curso. Bien. Pero Telar dijo, vamos a ver, somos nosotros los que decimos que, a partir del neovíctico, esto empezó a despegar lentamente, luego ya vinieron ya el hierro, los metales, despegan un poco más, hasta que ya las culturas se superen en 5 mil años, pues, veinte culturas magnánicas. Hay un solo pensamiento, supongamos que llega un momento, el año tres mil, dentro de mil años, en que esto no pasa. Y el hombre, por primera vez dice, todo esto, ha sido injusto. ¿Dónde está el hombre? A lo mejor, todo lo que estamos haciendo, desde que aparecimos, hasta la gloria del despegue, espectacular, al cual estamos asistiendo el mismo, es una terrible inutilidad. Y cuando el hombre cobre, está lejos, que nosotros no tenemos, mira, costó de esto, ha sido para nosotros. Como cualquiera de nosotros, que hemos hecho a lo largo de la vida, has montado todo un tiburado de estudios, de familia, y te has gastado el dinero, la salud y la alegría, el tiempo. Y de golpe, pues llegas a un punto, treinta años y dices, ¿qué? Cuando pensabas de otra manera, te habías empeñado en una aventura, y al final has llegado a un punto en que has empezado a pensar al revés, y has visto que todo lo que habías hecho era inútil. Será todo esto una pasión inútil, como decías algo. Realmente, somos nosotros los que decimos que estamos levantándonos. Pero si alguien nos mira desde fuera, es justamente la tendencia. Estamos seguros que piensan que estamos levantándonos. Yo supongo que el hombre primitivo, cuando cazaba a un mamut, y lo despedazaba, y se lo comía, y se hartaba de comer, y a veces se moría reventado de la condona que se tiraba, creía haber tocado con un dedo, o no me lo pierdo al coger el mamut. Y hoy dices, ¿cuál es la pasión que se rompe para con él? La pasión se rompe. Así que, o, llegar hasta la luna, a lo mejor no es la pasión que se rompe para llegar hasta la luna. Es posible, como digo, que te da primera razón diciendo, el que está hablando del hombre, y está hablando de que el hombre con la cultura ha llegado a despegar vertiginosamente, el que está hablando, es el hombre. Yo soy el médico de mí mismo. Yo digo, yo estoy sano. Yo no estoy sano. Y como no hay quien me hable, porque los que opinan que estoy loco, están en otra esfera. Y el hombre, ¿cómo son nosotros? Vamos a hablar, vamos muy bien, esto funciona, esto va a necesitar. No entiendas, no entiendas. Visto desde fuera, es así. Y todavía otra pregunta. Y supongamos que sí, que esto es positivo, que realmente estamos despegando y que vemos bien. El hombre que ve al hombre, yo que me miro a mí, me miro bien y digo, sí, no soy tonto, por pero, señor, ya sí, muy bien. Ahora me pregunto, si el hombre, después de dos millones de años, ha logrado una altura humana que es esta, y que llamamos positiva, y que el hombre, que es lo que está pensando, opina que es positiva. Ahora, supongamos que el hombre sigue para animar. ¿Qué hay para él? Yo estoy aquí ahora. Este soy yo, en el año 2000. Este soy yo. ¿A quién han prestido que hay? ¿Cuál es el futuro de él? El hombre que ha sido hombre, esto parece indiscutible. Hombre, en el sentido que estamos diciendo, durante dos millones de años, el paleolítico está siendo igual a sí mismo. O sea que el hombre, que hace un millón de años, era igual al hombre de un millón de años antes. Sin duda. El hombre que ha sido igual a sí mismo, desde el despeque, cada vez es más desigual a sí mismo. ¿Verdad que sí? El paleolítico ya era bastante desigual del paleolítico. El rillego, o el ejercicio, o el mesopotamio, ya son totalmente desiguales. Y el hombre del siglo XX es desigual al hombre del siglo XIII, al romano, al gero, etc. ¿Está claro? Está claro, parece. Que el hombre, por lo menos a partir del gran despegue, está siendo cada vez más desigual. Desigual. Un griegón no sabía convivir con nosotros. Un griegón sabía de dos mil años. Un romano no conviviría con nosotros. Los romanos, ¿acabaron? No acabaron. Pero iba culturalísimo, viento, hace mil quinientos años. Los medievales no aguantarían cinco minutos aquí dentro. Un medieval del nombre de la Rosa y Madri, ¿verdad? No duran tres días. Se muere un susto. Y el medieval hace setecientos años. Ya que no me caen más desigual a sí mismo. Y realmente hoy, la desigualdad, a eso me refiero, no se caen más desigual, sino cada vez más rápidamente desigual. Ahora, ya el mundo está lleno de abuelos, abuelos de sesenta o setenta años, que dicen, me quiero, me refiero a ti y solo lejos. O al revés. O niñatos de veinte, que dicen, las carrosas. Y están hablando de sus padres, de cuarenta años. Son mismos también de sus padres. O sea que ya, el hombre es tan desigual a sí mismo, no solamente es muy desigual, sino que lo es muy rápidamente desigual. En estos tiempos, nosotros éramos desiguales de nuestros abuelos. Pero es que hoy, los hijos ya son desiguales de sus padres, y los compañeros del instituto, a los diecinueve años, no soportan los carros de quince, de cuatro años. O sea que somos desiguales, pero es que además, cada vez más rápidamente desiguales. Volvamos pues a la pregunta. Supongamos que realmente estamos despegando, y que cuando despegue sucede que el hombre cada vez es más desigual al anterior, y cada vez es más rápidamente desigual. La distancia no es de abuelos a nietos, ni siquiera ya es de padres a hijos, ya es de contemporáneos la diferencia. ¿A dónde vamos a parar? Si nosotros somos tan desiguales de nuestros abuelos y hay cincuenta años de imprevisión, ¿cómo serán los hombres dentro de cincuenta años? Evidentemente no los soportarán, ni nosotros los soportaremos. Evidentemente que le diremos a Dios que nos haya llevado al cielo antes de que lleguen los monstruos del año 2019. Los monstruos, nosotros, ellos se creeran, los guapos van. Lo curioso es que sí se insiste, no ya en el tema de Hosni, el mejor de los mundos, sino al revés, tal como acabo de decir yo. En la creciente crueldad del hombre para el hombre no adaptado, que esto se está apareciendo ya. Estoy contra Hosni ahora, ¿eh? Estoy en el peor de los mundos. Entonces sucede lo siguiente. Es que resulta que el hombre, además de ser cada vez más diferente, o de la anterior, y más rápidamente diferente, de forma que cuatro años ya señala una frontera entre los hombres, es que además, cada vez, al ser tan diferente y tan rápidamente diferente de su antecesor, cada vez es menos perdonador de la diferencia. Este es el tema. Nuestros abuelos soportaban que nosotros tuviéramos cincuenta años menos que él. O sea, no lo notaban, pero no lo notaban. Y nosotros soportábamos que nuestros abuelos fueran cincuenta años mayores que nosotros y soportábamos, pues, su hachazo. O bien niña, los abuelos son así. Los abuelos no son soportados. Son alineados en la vida. Problemas sociales. Hay residencias pobres para otros. No importa. Y los niños también son rápidamente eliminados. No me refiero a abortos, esto es muy secundario. No, no. La familia, el padre y la madre han de trabajar. Que el niño es marginado en la familia en un pagulario, en un tier, en un ER, en donde sea. Y frente al margen de la fe y con la familia, hay momentos en que no puede soportar, no puede aguantar ni sostener el niño. Más por allá. Y cuando se trata de opiniones, ahora estamos en el tema, políticas o religiosas, que el avance que hemos corrido y que parecía, sobre todo para que el regreso de los mil, que iba a acercar las convivencias, las estáis acercando. Ahora resulta que, a pesar de la civilización que estaban manejando, cada vez nos molesta más que el vecino piense diferente de nosotros. O sea, que todos entendemos, típico del hombre, que lo mejor sería que los que mandaran fueran los míos. Esto lo tengo muy claro, ¿o no? Es curiosísimo el tema. No, porque es curioso. Y segundo, y el hecho de que no sean los míos los que manden, significa para mí una cosa. Primero, que lo mejor que pueden hacer es fracasar. Lo mejor se puede hacer. Y lo digo claro a mí. Lo hacen tan mal que lo que pueden hacer es fracasar. Pero esta es la postura típica del hombre. Este hombre está pensando que él tiene, yo estoy pensando, que yo tengo una definición de hombre, que es la correcta. Y que los demás, que no tienen esta definición, no son hombres y por tanto no son correctos. Y que por tanto no tienen que hacer nada conmigo. Primero, no me tienen que mandar. Segundo, no me tienen que incorpiar. Tercero, no tienen que engordarse con mi dinero que me lo quitan a mí. A expuertas. Ese. De forma que, lo único que hace, y estamos en el término, lo único que hace que yo soporte que el que no piensa como yo esté por encima de mí, es la incapacidad que tengo de tirarme abajo. Si yo pudiera que el gobierno acabara el mismo, no haría. Ahora sí. Ejemplo. ¿No creen que se trata de España? Lo que hace que América no se coma la bola del mundo, es que Rusia tiene misiles. Y al revés. Y lo que hace que Rusia soporte que América gobierne en América, es porque América tiene misiles. Por humanismo, ¿no? Y aquí está el escándalo. Estamos siendo hombres, de una forma tan exclusiva cada uno, que lo que hace que en el mundo sobrevivan diferentes opiniones, son los armamentos que estas opiniones están dando. Llevan años, queriéndose entender las dos superpotencias sobre la reducción de fuerzas y no de mis presentes, de cabezas. Cada uno. Pero no ceden. Y honradamente ninguna puede ceder. Porque cada una de las dos tiene que si ella cede, mañana será devorada por la otra. Lo cual quiere decir que cada una de las dos tiene ganas de comerse ahora. Pero no por digerir, por ganas de digerir. Sino por estar pensando que la va a ser imbécil, total. De hecho, ni nada. Así que la postura segunda y última, pues terrible. Y resulta que la diferencia... Primero hemos dicho, a ver si resultará que a quien tocaremos techo y diremos, pues hijo mío, hay que volver atrás y volver a empezar. La capo, desde el 2.000 horas, porque no sé qué pasa. Supongo que no creo que sean tan pesimistas, pero si hoy estamos asistiendo a un caso por Dios. Hoy es que el despegue de lo humano, que no sabemos que estamos viendo. Puesto que el abuelo nuestro era humano y no se nos parecía. Nosotros somos humanos y no nos parecemos a los que vendrán y el tercer punto es este. Y hoy mismo, los humanos, después del vertiginoso despegue que estamos haciendo, nos desparecemos tanto. Claro, no somos tan desiguales cada uno, que ya no solamente sospechamos que nuestro abuelo era un mili-hombre. No, no, no. Pensamos que los que lo piensan como nosotros son mili-hombres. Y que el mundo sería feliz si yo lograra. Eso lo piensa Rusia y piensa América. Que todos pensaran como ellos. ¿O no? Rusia está convencida de que si América desaparece, esto es el paraíso y el paraíso. A ver. Se piensa. Y América piensa que si el ruso desaparece, no serás felices fuera. Lo que es lo que hace la infelicidad en este momento, es que seamos desiguales. El ruso dice, si todos fuerais ruso, serían desiguales. Y el americano dice, si fuerais todos americanos, serían desiguales. Y yo digo, si ustedes no fueran tan tontos, fueran como ellos, serían desiguales. Así es. La diferencia nos ha llevado a una imposible definición del hombre. Que es entonces el hombre. Cada uno tiene la suya. Y la tiene tan diferenciada y tan rápidamente diferenciada que no tolera a la vecina. Y que además supone que la vecina es su enemiga y que no tiene derecho de subsistir contra su propia opinión o contra su forma de pensar. Estamos, por tanto, alrededor del año 2000, a una altura humana considerable, considerable sin duda ninguna, por lo menos pensada desde nosotros, pero que dentro de cien o mil años hará reír a la gente. Porque eran, si habían logrado una dimensión humana, supongo que lo hubieran, y se habían situado alto en la escala de lo humano, pero eran de tan baja categoría, aún sabiendo mucho, estando perto de la ciudad, de tan baja categoría humana, ahí se le ve otra dimensión de lo humano, que no se toleraban las diferencias entre sí. ¿Cuándo es muy posible que lo que hace al hombre sea la capacidad de ser diferente? Y con esto ya. Si los del año 3000, que serán entre sí más diferentes cada uno de los que lo somos, yo con mi abuelo de aquí, si los del año 3000 que serán tan rabiosamente diferentes que no se, bueno, serán totalmente diferentes, si logran asimilar la diferencia, es posible que haya llegado a una profundidad humana que nosotros hoy no entendemos. Justamente porque somos muy humanos en nuestro sentido, pero no soportamos, no hemos ingresado las diferencias como un enriquecimiento de lo humano. Queremos que todo el mundo sea viva. Es el mundo de la masa que estamos patrocinando demasiado. Digo que es posible que el año 3000 o 2500, sea lo que sea, el año 3000, la gente sea inmensamente más diferente que nosotros, pero haya logrado ingresar las diferencias. Lo cual quiere decir que la gloria mía sea, que el vecino que tengo al lado y que es amigo mío, piense totalmente al revés. Con lo cual podrá suceder que el enriquecimiento humano sea múltiple, mucho más rico, y encima haga una convivencia mucho más cultural, porque la cultura no es más que el resultado, el chorro de agua que desemboca de los hombres que trabajan en un momento dado. Porque el hombre hace cultura y la cultura hace hombre. Cuanto más diferente sea el hombre, más diferenciada produce la cultura. Y cuanto más diferenciada es la cultura, más diferentes son los hombres. Desde luego, si queremos terminar poniendo al revés el mal mundo que acabo de presentar, habría que decir que ser humano no sabemos lo que es. Y esta es nuestra gloria. Porque ser humano es inmensamente mayor que lo que lo humano está haciendo. Ven el camino por donde vaya. Ser humano, la definición de hombre, ser hombre, es inmensamente mayor que el hombre que estamos siendo, cada uno de los cinco mil millones de hombres que hay en la Tierra, ¿verdad? O sea que cinco mil millones de hombres que hay en la Tierra sumados, no son el hombre que hay. Se puede ser más. Eso quiere decir que cuantos más hombres haya, y más diferentes sean, más cerca estaremos de lo humano. Con ello acabamos de decir que lo humano por tanto no se puede definir hasta que se haya vivido en profundidad todo lo que se puede vivir lo humano. Y esto ciertamente no se ha dado, y seguramente se dará, pero se dará mucho más adelante. Es muy difícil que se dé. Lo humano trasciende infinitamente adelante. Si este hombre, hijo de veinte culturas, es el que estamos viendo, supongamos de hijo de cuarenta culturas, ¿dónde llegará? De cincuenta culturas, y cada vez más ricas y más diferentes cada una. Si la mezcla de sangres o de culturas un japonés con un africano ya dan un resultado humano impredecible, ¿qué sucederá dentro de mil años cuando puedan mezclarse culturas y sangres, no ya de japones y africanos geográficamente distantes, sino distantes en la categoría de miles de años de historia? Entonces está claro que lo humano es inédito. Y aquí pues, que lo humano es algo que no sabemos lo que es, no estamos autorizados a definirlo, porque ninguno de nosotros es humano. O si se queda sin competición, cada uno de nosotros somos humanos, pero no somos el hombre, ninguno de nosotros. Ni todos juntos. Ni diez mil millones más tampoco. Llegará un día en que los hombres sean tantos y tan diferentes que todos juntos den la talla de lo humano, posiblemente. El hombre cada vez es sustentible de más. Luego el hombre se supera infinitamente. El hombre supera infinitamente. E infinitamente es sustentible de más. Luego lo humano nunca se dará en su totalidad. Luego nunca habrá un hombre que pueda darnos la definición del hombre. Pero curiosamente, en todas las historias se han sabido hombres que han sabido perfectamente qué no es el hombre. Por lo mismo, las antropologías y los humanismos están de nuestra definición del hombre. El hombre es, lo humano es el universo. Le he dicho antes que el que lo define es el hombre. Y este hombre no es el hombre que está trabajando para ser. Espero que haya logrado decir por lo menos la problemática de los humanismos, que son muy grandes. Y que es muy grande la problemática. Y que parece que demasiada gente sabe bien lo que es el hombre cuando, repito, no se puede saber porque el hombre, el hombre no se habla. ¿Quieren que disfrutamos alguno de estos puntos? ¿Qué pasa? Para mí, un hombre de este siglo, como el de los cinco años, es igual que el de hace dos millones de años. Porque lo que ha avanzado es la problemática que el hombre es el propósito. El hombre es lo que quitando todo eso Le dio ocasión a pensar Lo que no ha pensado en un animal Que podría ser una rueda, que podría ser un avión Cuando le quitan todo eso Lo que queda es el hombre Y eso lo tenía desde hace dos millones de años Cuando fue subiendo y le tendría que ir Dos mil millones de años para mí Y eso sí Eso estaría muy bien dicho Si, perdón que no quiero ofender Si supiéramos lo que decimos cuando lo decimos Por lo que pasa, no sabemos lo que decimos ¿Qué es eso que ha hecho que el hombre inventara la rueda? El hombre ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es lo que hace que el hombre sea capaz de engarzar Y unir ideas que sean Eficaces de otras ideas O efectivas y creadoras de otras ideas Y de otras realidades Eso es lo que no sabemos Y además, parece que la cultura no cambia solamente Las actitudes del hombre Sino la calidad del hombre El hombre hoy es cualitativamente diferente De lo que fue hace un millón de años Bueno, si usted admite esto He destruido su teoría Usted no lo admite Usted dirá No, no, no Cualitativamente la cualidad La calidad de hombre Paleolítico Es la misma que el de la mía Para mí casi casi No sé si, usted lo dice ¿Para mí casi? Mejor incluso dice No Porque yo ya tengo unas armas que no disponemos O sea, ellos han ido a ser quizá bastante más inteligentes Para partiendo Digamos que quiero Haber llegado a mí Que si ya tengo miedo Pues el día Por lo que me tiene Combinaciones Con dos se hace unas pocas Y con cinco Se dispara Y se dispara Esto es evidente Pero estamos en lo mismo Un dado Dos dados Cinco dados Se trata de dados Es la misma definición Y eso es lo que se está diciendo Es la misma definición Que sea un dado Que sean cinco La cosa es que hay un dado Que se puede definir En cambio en antropología O en humanismo Se está discutiendo Parece ser Que el hombre Es fruto de combinaciones Combinaciones de pensamientos Se llaman cruces cerebrales Pues si es fruto de combinaciones Entonces la posibilidad O el aumento de combinaciones Cambia la calidad del hombre Cosa que no sucede con los dados Un millón de dados Con los cuales se podrán hacer Infinitas combinaciones Son cada uno Tan dado como nosotros Son el dado En cambio el hombre no El hombre no Un hombre con un millón De combinaciones cerebrales No es un hombre Con una combinación Es diferente Es diferente Es tan diferente Que Ya desembocamos Es tan pesado Es tan diferente Que lo que hace Que el hombre sea hombre Es la conciencia Y la conciencia Es la capacidad De pensar reflexiva Y la capacidad De pensar reflexiva Es la capacidad De unir puntos De pensamiento Y doblegar Los puntos unidos Sobre sí mismos De forma que el hombre Que piensa Pueda pensar lo que piensa Esto se llama conciencia Bueno conciencia El tercer punto El hombre piensa El hombre piensa Solamente linealmente Sin pensar Sin pensar No se No se No se No se No se Está claro que La cantidad De puntos De intersección Da calidad Al hombre La calidad La calidad del hombre No es solamente El punto de partida Sino La capacidad De combinación Intercultural La parte La parte del entendimiento Es que el hombre No es solamente Razón La línea Que lo hemos dicho Bastantes veces El hombre es por ejemplo Antes de razón Sentimiento Amor Contacto con la naturaleza Simpatía Telepatía Compatía Previsión Predicción De transmisión De ideas Pero estamos otra vez En lo mismo El hombre que puede Tener contacto Con la tierra Puede tener Previsión Puede tener Transmisión De pensamiento Simpatía O antipatía Con los demás Todo esto Son manifestaciones De una realidad Ya lo le pregunta a usted El hombre que Emite pensamientos O emite Bondades O emite Sentimientos No se emite Igual Y es el mismo Si es Elementalmente Pensante O si es Profunda Ya Pero el hombre Que sabe mucho De llegar a la luna Y se limita a eso Es mucho menos Hombre Que el que Nada más Que tenía la rueda Y sin embargo Sabía lo que Sip Sí Eso es Para mí Pero esto no es Tener Esto es paralelo Por eso estábamos Dando que yo Para eso veía Tecnología Como empezamos Que era el hombre Para mí El hombre Ahora estamos En el tema Pero no es Lo que hemos partido Mal Es el tema De la técnica Del hombre O del instrumental De hecho Esos El hombre El hombre Se supone Que el primer hombre O las primeras parejas De hombres Que fueran Pues Salían a casar Y a lo mejor Un día Pues caía un cabrito Pero no bastaba No bastaba más Para uno Pero no bastaba más ¿Qué hacemos? Porque yo sé más Cuando me pude tanto Al vecino Le duerme Y me compra Pero un día Paz Esto no falla ya Esto lo que hizo Caín Para la fe Alarjó su lazo Con un cuello Esto no le mataba Pero se cogió una pijada O cualquier resto Un hueso Que hay en otro O un pago ¿No es lo que yo? Aquí viene Al primer El otro El instrumento El instrumento Que es fruto Del pensamiento Sin una El hombre Ha de pensar Para darse cuenta Con una de experimentar Para darse cuenta De que el instrumento Alarga sus posibilidades O las potencias Ese instrumento ¿Es demostrativo De la calidad humana? No Eso no se puede Eso ya no Eso es lo que está Porque estamos en ese caso Ya lo he dicho Los instrumentos Que tenemos Son los más fabulosos De la historia Son uno de los cohetes Atómicos Jamás el hombre Ha dispuesto De un brazo De esta categoría Este es un brazo Que lo suelta De en Rusia Y cae aquí Y no se hace porro Fíjate que brazo Ríete de la mandíbula De Caín Es lo más grande Que ha existido Es calidad humana Y acabo de decir Que no Que justamente Estos brazos Hoy en día Nos tienen aterrorizados Y encima Será el haz de reír De los futuros Porque dirán Y lo peor es Que aquellos hombres Convivían en paz Gracias al terror De las armas Que tenían montados Muros de ellos Es como la incalidad No sería mucho más Mucha más calidad humana Que los humanos Teniendo las puertas Que tenemos Viviéramos en paz Amándonos Por amor En vez de miedo Por tanto El mejor instrumental Del mundo Acarrea en la humanidad Miedo Esto es el paso Es mejor Menos instrumental Y más amor Que más instrumental Y menos amor Ahí es que estamos El instrumental Nunca Nunca Es Demonstrativo De cálida Usted suelte No un torero Un tonto como yo Una plaza de toros Y cuando me viene A mí con un toro ¿Quién va a ganar? No hay duda ¿Quién gana? Él tiene mejor instrumental ¿Quién es que toro tiene? El toro ¿Por qué? Está perfectamente dotado Para eliminarle el toro Yo a él no Y es que tiene más calidad humana El toro Que suponga ¿Quién es que toro? Aquí se hizo un obrío El toro y nada Al hombre De siempre Algunas y otras veces Algunas y otras veces Nada Al otro La ley inteligente Aquí ya usamos La inteligencia La voz del instrumental El instrumental Nunca demuestra la calidad ¿No sabemos Digamos Que lo humano No estará inmerso En una ley Ya no me como quieras Una ley de función Una ley de lo que sea Que nos hace Digamos Ser mejor cada vez Que nos llama Que nos llama por ejemplo Ser mejor cada vez Y que eso no acaba nunca Porque mejor mejor Es infinitamente Porque tienes un camino infinito Y que eso no se acabará nunca Es decir Que ese camino Marca Está marcado con dos Para mí Ese camino Ojo más Si me parece Muchas veces Está marcado con dos vallas Este es el camino Que lleva A ese final Y además Es un camino Que cuando no vayas por él La ley Esa ley Que yo llamo ley Te va a avisar Que estás equivocado Como que estás equivocado Porque me estás pegando Contra la pared Te estás sintiendo Más Y nos estás viendo Que eso no es Lo que te gusta Que es aquel Que estaba Llegado a 100 años O ese que se puede Que a los 50 años Y dices Me he equivocado Y me he equivocado De parte Entonces Yo entiendo Que ese camino Esa ley Es una ley De un camino De felicidad Además Que cuando no eres feliz Lo estás pegando Con la pared Y que por tanto Es infinito Y ahí estamos Y ahí estamos todos Y cuando nos equivocamos Nos autoeliminamos Todo lo que nada Por ese camino De perfección Se autoelimina ¿Por qué? Pues porque no estás En la ley Y cuando no estás En la ley Pues es como Que No sé Una ley Natural Que puede ser El alimento O el alimento Que no estás En la ley De alimento Te estás En un viaje De regeno Y te has Una cosa parecida Y que ese es Ese es el camino Y ahí estamos Y ahí estamos Destinados a estar Y es un camino Que es para ser felices Y que si no somos felices Es que estamos Y ahí estamos Ya pasen Hasta para arriba Y hasta que no seamos Felices del todo No pararemos Nos equivocaremos Y haremos mil vueltas A donde sea Por la cintura Y por la humanidad Y acabaremos de ir Y hasta el final Estoy totalmente de acuerdo Esto es lo que llamamos Los científicos antropogénesis Muy bien Eso que no sé ¿Cómo se llama? Eso se llama antropogénesis Y esto es muy bien pensado Esto Estas líneas Que usted establece Nosotros lo llamamos Los antropogénesis De cierto error Dentro de la autodudición Que es la línea Para los dos Porque creemos en Dios Y los que se separan De los que no siguen Pues sí Y el cañado Se reconoce Ese castellano Que usted dice Evolutivamente Porque al no poder Evolucionar Cuantificativamente Porque se han separado De esta línea Evolucionan Cuantificativamente Se hacen muy grandes Y el giracismo Está llamando A la extinción Y son ramas Que desaparecen Entonces lo que yo Entiendo Es que usted Estudia La antropogénesis En lugar de En lugar de Como algo dinámico Tengo real Usted ha establecido Tintos estáticos Pero además Constablece Pensando en su Unidad de tiempo Y en su La potencia Que no es que La unidad de tiempo De la antropogénesis Es el millón de años Entonces es que Todavía no está Todavía no está Ni casi iniciada La antropogénesis Tenga usted en cuenta Que el mismo esqueleto Todavía no está Abastado Al antiterismo Que hay Estadios Como por ejemplo Para que los cerebros Puedan irse desarrollando Es que esto tiene que Disminuimiento Y está aumentando Y usted cree que Por ejemplo Pues la mansícula Va desapareciendo Pero el disminuimiento Pero no disminuye Al mismo tiempo Los dientes Porque hay A esa extracción De cierto error De modo que incluso Hasta psicólogicamente Estamos en una fase De que En todo esto Pues cuando se viene Así Pero si no Voy a decir De acuerdo con los ejercicios Estamos en el Indicio De la antropogénesis Yo creo Bueno Yo no los discuto Si no Hace tiempo Que estoy totalmente Convencido Acabamos de llegar Acabamos de llegar Somos de ayer Y por tanto No tenemos ni medida De edición Ni metro Para medir Ni siquiera Medida de estimación Humana Somos un experimento Que acaba Y esto estoy totalmente De acuerdo No era el tema De la lección De hoy Tampoco lo era El final Pero es que me gusta Que haya salido Porque está claro Que hay una ley inexorable Que es la ley De la selección natural Y aquel que se meta Por camino Que no toca O que se acerque No se ha dado la baña Pues será eliminado Evidente Y que el hombre Lo que busca Es la felicidad Y está un libro Que por aquí Algunos días Se han citado Que es el de Campbell Las áreas del placer Donde Campbell Me dijo Se demostraba Que el hombre Lo hace todo Por la felicidad Por el gusto El gusto elemental Y el gusto trascendental Por el placer Y que el hombre No trabaja por el placer Es eliminado Y que el placer fundamental Esto es lo bonito Lo que usted está diciendo El placer fundamental No es No está fuera del hombre Sino dentro de él Y que por tanto El hombre Al buscar el placer En realidad Se autobusca A sí mismo Y que por tanto Aquello que hace Que el hombre Vaya siempre a más Buscando más Superándose Que usted diga más Es una trascendencia Inmanente Algo que el hombre Lleva dentro de sí Tanto no es que Ahí fuera nos llame algo Ni siquiera Dios Porque Dios Para los que leen Dios Está en el interior De lo que leen Y que ahí nos llame algo Y vamos a alcanzarlo No, no Es que tenemos un motor Dentro Que nos empuja Hacia adelante Que por tanto La evolución del hombre Es Desde un motor Interior Al hombre Y este caminar Que estamos haciendo A tiendas Y recién llegados Es un caminar Que estamos haciendo Empujados por nosotros mismos O sea que si esta visión Del hombre Por lo menos El hombre Del siglo XX La tiene así Esta visión del hombre Como el motor De sí mismo Determinante de sí mismo Como algo tan delicado Que ha de meterse Por una vereda Puesto que si no Es eliminada Automática Y severísimamente Para si adelante Se nos sigue desarrollado Esto si que es una visión Del hombre del siglo XX Que tendremos que superar Cuando la antropogénesis Sea más conocida Y más avanzada Sobre todo Pero yo creo que no Que la grandeza de lo que está ahí La capacidad de lograrse A sí mismo Caminando hacia adelante Cuando hablaba de que El humano de ahora Para mí es como El humano de hace dos años O sea Humanistas había Hace 2000 años Que no lo supieran Porque el humanista Le cogía la pijada De la edad O sea que el hombre Le cogía la pijada Y mataba al hermano Ese no era hombre Era hombre El que cogía el cabrito Y lo compartía Con el que estaba en la luz Y lo gritaba Entonces ese era Humanista Sin saberlo Como ahora Los tenemos que van a la luna Y no son hombres Son que bañan Son las dos piernas Y los tenemos Que no saben a lo mejor Ni espíritu Ni son humanos A lo que yo me quería referir Que la definición De humanismo Para mí No, lo he diferenciado Para mí La definición de humanismo Es eso Humanismo que es Pues yo habido Ahora Como hace dos millones de años Aunque no se supiera Que la palabra Es una manera De actuar un humano Como tan humano No como inteligencia Para hacer tecnología Sino como tan humano Cuando se quita todo Cuando se quita Lo físico Lo intelectual Lo sufrimiento Eso Eso es lo que pasa No sepase O no sabemos Que es eso Pero si está bien Está bien dicho Si supiera vos Ya es eso Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos